La verdad que muy buenas sensaciones, desde que llegué los compañeros me han acogido muy bien, me he encontrado bastante bien físicamente para haber llegado un poquito tarde, los entrenos están siendo intensos, pero bueno, la verdad que lo llevo bien y estoy muy contento. Bueno, considero que mis mayores virtudes vienen con balón en el juego elaborado, me gusta mucho organizar el juego del equipo, llevar el peso con el balón sobre todo, en cuanto a pases, conducciones para superar líneas y bueno, poco a poco mejorando también en el juego ofensivo, que sé que es muy importante y pues intentando también mejorar ahí. La verdad que las sensaciones están siendo muy buenas, la primera semana que estuve, creo que competimos muy bien los dos partidos, esta última semana pues nos ha costado un pelín más a lo mejor, probando cosas nuevas, pero bueno, creo que son test, son pruebas de las pretemporadas, pero las sensaciones dentro del vestuario, dentro del equipo son muy buenas. Bueno, en lo personal sobre todo seguir creciendo, seguir mejorando, seguir haciendo números, creo que es un bonito sitio para crecer, para mejorar, tengo la confianza desde que llegué de compañeros del club y de todo, entonces creo que sobre todo en eso pues seguir creciendo y en lo colectivo, pues el equipo solamente quiere estar lo más arriba posible, pero bueno, nunca se sabe, la cosa es ir sumando victorias y sumando puntos y ya iremos viendo dónde estamos colocados.